Bueno, pues estamos aquí con Trevor que vamos a hacer el primer evento dinámico Ay, perdón, evento aleatorio, perdón, dinámico no Que nos hemos encontrado en el juego, en el online Uy, ¿qué le pasa? Ah, mira, está atado Aquí tenemos el primer evento aleatorio que me encuentro Y porque me ha avisado Trevor Porque yo estaba en viaje automático ya A ver qué hice, ayúdeme Sí, claro, lo llevas clarísimo, cabrón A ver, ¿con qué lo mato? ¿Con esto? No me ha dado tiempo, cabrón Estoy apuntando, pero no lo voy a matar No me deja disparar, ahí no me deja... Ahora sí, es que no me deja... ¡Uy, no! Le he reventado la cabeza No me dejaba darle golpes, tío Le he reventado la puta cabeza, tío ¿Vinía por nosotros? Sí, sí, porque deben ser sus amigos Sí, otra ahí Anda, cabrones Sin cubrirme ni nada, ¿eh? Ala, toma por culo todo ¿Hay más por aquí? Sí, detrás mío Claro, claro Hay dos No, dos no, tres Muerto Y queda uno aquí, ¿no? Hay más, hay más, hay más, ¿eh? Hay más por atrás Quieren más ahora Era una emboscada Bueno, por lo menos este evento dinámico mola, ¿sabes? Me han dejado herido Me han dejado herido Espérate que me los mato y... ¡Hala, voy! ¡Hala, todos muertos! ¡Hijo de perra! Estoy poniendo, estoy poniendo Tranqui, está aquí Dios de los mangos Pues sí, sí, mira Un evento aleatorio Que era una emboscada, realmente Bueno, pues este es el primero Por eso lo he querido grabar Porque os explico un poco, chicos A los suscriptores Espectadores, iba a decir Estaba yo ya de viaje automático Porque íbamos un momento aquí a Valentine Fijaos ya la distancia que me queda Y estaba ya en la vista cinemática Entonces, por lo tanto, yo no estaba viendo el minimapa Y me ha avisado Trevor De que había un evento aleatorio Y la verdad es que es la primera vez Que me saltaron online Desde que lo incluyeron la semana pasada No había saltado ninguno Por lo tanto, me ha hecho gracia hacerlo Para que lo veáis Por si alguien no había visto a uno O no se había cruzado con un evento aleatorio Y de paso, mira Aprovechamos que estaba jugando con Trevor Y así lo hacemos con voz Pues bueno, chicos Me despido Y espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!